Porque te sales del juego Pues, sí, pues me he puesto a echar a uno que se nos ha metido al grupo Y he dejado de grabar, así que ya está Ha sido eso Ahora sigo grabando y ya está Vale, aquí tenemos trigo ya, podemos hacer pan Somos veganos ahora Es que una vez yo me metí en su grupo Él es venezolano Una vez yo me metí en su grupo Y a cada ratito le decía Todos los que estén jugando tal cosa son maricos Y me salía Y luego me volví a meter Y le decía Todos los que estén jugando tal cosa son maricos Y me salía Y luego me volví a meter Y eso fue como cuatro veces seguida Así seguidita Salía y me volví a meter Y todo el mundo Y qué verga Pero saquenme encima más huevo Todos los que estén diciendo tal cosa son maricos Y me salía y me volví a meter Los champiñones se pueden plantar también, ¿no? Lo que no sé es qué coño Sí, 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 sí Es la tierra esta, la verdad Bueno, que tenía toda la vida completa Pero creo que un animal me ha tocado Un puto zombie y un creeper Y todas Dijeron, él tiene la vida completa Matémoslo Matémoslo A ver, que esto se planta en tierra esta Creo yo Ojo, la colompiada Sí No se planta esto, ¿eh? Una vez dos plantas no puedes plantarlo No Vale, vamos a ir a por el bambú Que había dejado yo allí Tengo ya aquí panes Que puedo hacer O sea, tengo Para hacer panes Pero no tengo panes Ve poniendo las vallas A lo que voy a llevar por esta mierda Espera, de que estoy buscando comida, ¿verdad? Porque necesitamos comida Que sí, pero es para eso Para lo que estoy yendo Así voy cogiendo semillas Y vamos plantando más trigo Puto conejito de mierda Esto se tiene que mover la casa ¿Es verdad? ¿Es parido? No es que moraría la casa Hostia Probablemente sí que hubiera sido un conejo O algo así Pero Que además No lo tengo ni muy largo ¿Eh? No es de conejos de mierda No, es que me aprovecho Me aprovecho que los conejos También van conmigo Sí, ya Y dan cuero también, ¿eh? ¿Dan cuero? ¿Los conejos? Sí Sí ¿Los conejos dan cuero? Creo que sí Cuero de conejo, ¿eh? Me acuerdo ¿Cuero de conejo? En alguna versión de Minecraft lo daban No sé si en esta sí Oh, sí, sí, sí Piel de conejo Dan cuero Eso no es cuero Eso es piel de conejo Esto es lo mismo No, no es lo mismo Un metro en caje negro A que un negro te encaje en metro Wow Wow Lo flipaba ahí, ¿eh? Te la ha sacado Bueno, se la ha sacado el negro Puto Puto conejo de mierda Mira como me está esquivando, Herlin Herlin, mira Es que me tengo unos hartos Que te cagas Los conejitos estos Ahora voy a coger Todo el bambú que pueda Que aquí con la tontería No sé cuánto llevo de episodio, ¿eh? Porque he cortado Y no me ha avisado tampoco la grabadora De cuando se me ha acabado el episodio ¿Sabes? Yo me cago en todo Vale, pues tengo Un rato largo de Vale, tengo 60 de bambú Que no me vale para nada Pero tengo trigo Tengo 13 de... ¿A la verga? ¿La llama me está atacando? Sí, sí, te escupan Tengo 13 de esto Pero porque me escupan Me va a matar, ¿no? Sí, sí Te quita algo de vida, ¿eh? Lo que tienes más... Ojalá en la vía real Lo que tienes más... Ojalá en la vía real Tú pudieras escupir a alguien Y le hicieras daño Lo que haces es molestarlo Ah, no sé Pues a mí que te hacían daño, ¿eh? Pues no Te hacen empuje, creo A ver Que te dije que fueras poniendo las vallas Desgraciado Hijo Que estoy recorgiendo Marico Necesitamos comida ¿Por qué te crees que estamos haciendo el huerto? Mira, aquí tienes Y te puedes hacer panes Tienes trigo Pero es que a mí no me... Yo no quiero comer pan Yo quiero comer carne Pues toma Si vivimos en la server Vamos a comer pan Sí Pues somos así Somos indios finos Ok, con eso... Con eso creo que vamos a salir Por unos días ¿Con qué? Ok Ok Ocho chuletas Dos res de... Dos res Dos pollos crudos Un conejo crudo Y... Cordero crudo Espérate Es que me estoy metiendo unos lagazos En contra del suelo, tío Yo y... Yo y el suelo Intentan ahogarte Intentan ahogarte Esta vez Bueno, me tocan la puerta ¿Sabes? Ahora abro la puerta Y seguimos aquí a lo nuestro Ok, me encanta como tocan el tinto Sí, mi casa... Son... Indios delfinos también Sí 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 Me había silenciado y estaba hablando yo solo Si, si, si Pues eso, que aquí vamos a terminar el episodio Y te he dado un pan para que te lo comas Que brindemos con el pan Eso, yo ya me lo he comido Ya me lo he comido Yo me lo he comido el mío, bueno, pues eso Hasta aquí dejamos el episodio, a ver No, no, vamos a hacer la miniatura en el huerto Espérate, que me están llamando Si, si, me da cuenta Tan, 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 tan Te han chameñado Mirad, tiene un muñón Le ha salido, le ha salido un grano En la mano Le ha salido un grano en la mano ¿Por qué suena tanto si me acerco a él? Le ha salido un grano, tío Le ha salido un maldito grano en la mano Tiene un maldito muñón Es como que se le ha levantado una uña Es como el episodio ese de Boy Esponja Que se le ha levantado una uña al Patricio La uña de la pierna de Patricio Bueno, pues aquí dejo el episodio Ya le he la miniatura, fuera de camaradas Gracias por ver el video Gracias por ver el video